apoyando a Alejandro Aguilir en la segunda vuelta electoral. Nos vamos ahora de inmediato a una información que transcurre en estos precisos instantes en el sector de la población aguasaladas de Villavista, donde se ha registrado un incendio en el cual están trabajando bomberos. Más detalles los tenemos a esta hora con el periodista Juan Olivares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el sector de aguasaladas, esta es la calle Elidio Soto, y a espaldas de donde nos encontramos en este lugar los carros de bomberos en el pasaje Juan Gaiche, la vivienda asignada con el número 479, sufrió un incendio que movilizó a las unidades de bomberos que hasta esta hora trabajan en este lugar. La rápida reacción de los vecinos y la oportuna llegada de los bomberos evitó que el fuego se propagara por este pasaje a las viviendas vecinas. En este lugar las casas están muy cercas una de otra y además, pese a que se trata de construcciones de material sólido, las ampliaciones de madera dificultan eventualmente el control de las llamas. Afortunadamente no fue el caso, ya que tal como les decía, la oportuna llegada de los bomberos y también la reacción de los vecinos evitó que el fuego se propagara primero por el inmueble afectado y eventualmente al resto de las viviendas. Así lo confirmó a nuestro equipo de prensa el segundo comandante del cuerpo de bomberos de San Antonio, Patricio Tirado, cuyas declaraciones revisamos en el siguiente corte. Un incendio en la parte alta del inmueble, afortunadamente las personas lograron cortar el suministro eléctrico y posteriormente llegó la primera unidad, no es cierto, de bomberos quienes procedieron a la palle de lo que se estaba quemando en el interior. Los testigos valoran la rápida llegada de los bomberos pero también la organización de los vecinos que evitaron la propagación. Exactamente, normalmente donde estamos ubicados, no es cierto, los vecinos son bien solidarios y presten ayuda en estos casos. Y ya les decía antes que fue clave la reacción de los vecinos que oportunamente llegaron con baldes con agua, tiraron las mangueras, incluso se consiguieron algunos extintores para sofocar el fuego que abrazaba la vivienda asignada con el número 479. Uno de los vecinos que trabajó en el control de las llamas, César Bravo, nos relató así los momentos que se vivieron en este lugar. En un caso así hay que estar en todo. Y por lo menos ahí teníamos justo un lavadero que se almacenó agua y ahí sacaba agua rápido, rápido, hasta que pudimos controlar el juego. Y más de los extintores que llegaron. Decían que los vecinos reaccionaron súper mal. Esto, claro. Y a pesar de que ahí ya el juego ya la tenía, gracias a los extintores se amainó el juego y se apagó. Decirles que a esta hora de la tarde la emergencia ya está controlada, quedan en este lugar las unidades de bomberos por precaución haciendo el trabajo final de contención. Ha concurrido hasta este lugar también personal de la primera comisaría de carabineros de San Antonio y de la oficina de protección civil y de emergencias de la municipalidad que eventualmente van a recoger los antecedentes de la familia que resultó afectada por este fuego ya que podrían ellos necesitar algún tipo de ayuda. Afortunadamente el incendio, tal como les decía, se controló rápidamente, primero por la acción de los vecinos y luego por la oportuna llegada de los bomberos que coincidentemente tenían un carro muy cerca de este lugar y ese vehículo llegó a sofocar el fuego y evitar la propagación de las llamas. La emergencia desatada esta misma tarde acá en el sector de la población Aguas Saladas en el Cerro Villavista. Vamos a preparar un completo reporte con más testimonios de lo que ocurrió en este lugar para nuestras ediciones posteriores. Volvemos al estudio con más noticias. Dejamos de momento esta, la información de estos instantes, acá en la parte alta de San Antonio. Adelante ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.